César Carneiro, César, en febrero se viene una pelea interesante por título, Volkanovski parte como favorito, es de los mejores libras por libras de la compañía, viene de ser noqueado contra Macachet, agarró un corto aviso a la pelea, erró tropezo, un tremendo peleador, va con Topuria, ¿cuál es tu pronóstico? Porque conoces bien a Ilya. Bueno, Topuria es un muchacho peligroso, y él ya pasó por varios testes ya, y el otro tiene más experiencia, mucho más, tiene el tiro, tiene el cinturón, entonces si tiene una buena ventaja, tener el cinturón, yo creo que tiene más, no sé si tiene más ganas, o si tiene confianza, no sé lo que, pero siempre tiene una ventaja más, y no puede ser una decisión, nosotros sabemos ya que tienen que hacer mucho para ganar, o finalizar, o noquear, que es una cosa que yo viro así que puede pasar, pero es difícil, es difícil, porque ese muchacho es muy duro, el campeón es muy duro. Volkanovski es muy bueno. ¿Afecta eso a un peleador de ser noqueado, como fue noqueado tremendo por Macachet, y agarrar ahora en la pelea que viene? Claro, claro, imagínate, nosotros tenemos un cerebro, y una vez que pasa eso, el cerebro lee, y cuando pasa nuevamente, él va, porque no quiere, una conducción, no quiere, un cerebro muy inteligente, al revés de un llave, se ve un muchacho que empieza a tomar un tanto y no hace nada, y al revés de un llave, un muchacho empieza a caer, pero el cerebro apaga, para no tener ningún dano. Profe, la cartelera principal de esta semana, primer pay-per-view, Drico Duplessis contra Sean Strickland, es una pelea, una cartelera flojita, pero la pelea es muy buena. Sí, comparado, por ejemplo, comparado con la de Corby, comparado con la de Corby, que malo tú eres. Yo soy africano, que a mí es un tema, un tema muy bueno. ¿Cómo usted ve la pelea de Strickland? Strickland dio la patada cuando le ganó a Desaña, nadie pensaba que le iba a ganar a Desaña, y Duplessis también dio una sorpresa venciendo a Robert Whitaker. ¿Cómo usted ve esta pelea de peso mediano entre Strickland y Duplessis? Bueno, un otro muchacho, tiene un muchacho aquí, Temba, que ya entrenó con ese muchacho mucho, y habla mucho de ese muchacho, que ese muchacho está muy duro. ¿Ok? Depende mucho de ese muchacho, que no tiene una experiencia así, como ese otro que es el campeón, pero pelea es pelea. Ese muchacho se expone mucho. El campeón está siempre aquí, y no para arriba. Es trígnano. Yo respeto mucho, es campeón, es campeón, tiene que respetar. Pero pelea es pelea. Él no puede ser con todos los que ha ido con a Desaña. A Desaña es campeón, quedó ahí por mucho tiempo. Yo no sé si a Desaña entrenó, llevó a ese muchacho mucho a serio, que ganó para... ¿Cómo es el nombre del brasileño? No, ganó para el brasileño Alex Pereira, y quedó muy... Tú sabes, nosotros somos así, el ser humano, no es por mal, no es porque él quiere, no es así. Pero ahí fue pegar ese muchacho, y ese muchacho ahí va a venir así, que fue no... Hay también quien dice que a Desaña quedó tan cansado por todo lo que pasó con Pereira, desde el kickboxing a MMA. Yo creo que lo subestimos. Muy estresante. Muy estresante. Yo creo que lo subestimos. Oye, voy a hacer la última pregunta para los tres, incluyendo el Tonga. Si pudieras traer un peleador, cual sea de cualquier época, a pelear en el UFC 300, que te hubiese gustado ver, ¿quién sería? Anderson Silva. Anderson Silva, con certeza. Pero no es verdad, ¿Sanpier el tuyo? Sí, Sanpier también, Sanpier también. También, también. Oye, ¿es más grande Anderson Silva que Roy Gracie en Brasil? ¿O es distinto? ¿O es distinto? Los niños más jóvenes, Anderson Silva es más grande. Los más viejos conocen mucho Roy Gracie. Por la familia. Porque es diferente también como empezó la MMA. Entonces, por ejemplo, como él habló, es público diferente. Sí. Pero quien está nativo ahí, está haciendo, ¿quién estaba? Anderson Silva. Y es muy diferente, ¿no? Es diferente. Porque a veces tú hablas de Gracie, pero a veces tú hablas de Roy Gracie. Entonces, en esa comparación, yo todavía creo que es... Era el mejor de los Gracie. Era el mejor de los Gracie, Roy. No, era mejor. Por ser flaquito y chiquito, lo pusieron a él para que le mostrara. Pero yo pienso que Anderson Silva, por su estilo, es más grande. Si vos tenés que mostrarle a alguien que no sabe nada de MMA, un peleador, yo le muestro a Anderson Silva, no le muestro a... Pero es que evoluciona mucho. Pero yo sé que si vos ves a Anderson Silva, te vas a... No, si vos hablas de talento, de técnicas, no tiene comparación. No existe comparación. Si tú miras los dos, no, yo respeto mucho, claro, imagínate. Pero si fue a poner los dos, Anderson Silva es un showman, pero sabe lo que está haciendo. ¿Les gustaría ver en la 300 algo así, que vengan veteranos así? Sería perfecto. Yo creo que Anderson Silva todavía puede poner un show. Esa fue una pelea que nos quedamos queriendo ver, la pelea de Silva contra Sampier, ¿no? Sí, fue contra Sampier. Pero Sampier contra Javib. También, también. ¿Les gusta, por ejemplo, rapidito, la última ya? Se anunció, anoche tarde, la pelea de Gage contra Mc Holloway por el título BMF. ¿Les gusta la pelea esa? Está bien? Están viendo la pelea, dos guerreros, dos muchachos que están siempre ahí en la... Están siempre, vamos a cambiar pinhaços ahí. Son noqueadores, ¿no? Entonces, está bien. Yo tengo certeza que no va a tener estrategia. Va a estar ahí en la frente. Ok, ready, go. Pin, pin. Es como Berno, eso va a ser como Berno. Va a ser así, va a ser duro, va a ser duro. Señores. ¿Quién gana? ¿Gage o Ordo? Para mí, ganar Ichi. Pero Holloway, si vos... Mira, los últimos 10 años, tiene 4 derrotas. Contra Poirier y 3 contra Volcanopi. O sea, no se le puede recriminar nada. Pero, y contra Poirier no es 155. Pero yo creo que va a ganar, va a ganar Genchi. Porque lo que hablaba el mestre, ya el cerebro de la quijada no es lo mismo. Jorge, por favor, despide esto con un mensaje. Bueno, señores, siempre... Yo digo que esta es una catedral de las MMA. Dos grandes maestros que queremos muchísimo. César Carneiro, Dani Valverde y el público nuestro, tanto de... Pionero, pionero. Hay que decirlo, en el sur de la Florida, Dani y César fueron pioneros. Tanto... Conocemos desde hace tiempo, del dance down, de... No, no. Cuando se habla de la historia de Amanda Nunes, hay que hablar de los maestros. Gracias, señor. Siempre, 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 siempre. Cuando Dani agarraba ya a Vinnie Magalai... No, 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 no. Yo lo puedo decir porque yo lo vi acá. Y no voy a decir nombre ni nada. Fenómeno grandote. Que lo agarró y le dio el piso. Pero del UFC. Estábamos hablando, sí. Estábamos hablando de... Te voy a nombrar uno que me has... No, no es así que... Había soñado en Pride también. Yo cuando vi a... Oberín. Y cuando fue a luchar con el maestros, dije, pero lo va a matar o... Tapeando estaba. Oberín por todos lados. Pero me estaba acordando una vez que le estaba diciendo al maestros que estaba haciendo parrens con Tokuria. Y usted me salvó la vida. ¿Qué me dijo? Yo también. No, no, no. Yo no fui a un muchacho maravilloso. La primera vez que vino también. Oye, pero yo sé a quién no puede someter Dani. A este que está aquí. Al rey del jiu-jitsu cubano. Al cubano. Oye. Mira, este aquí entrenaba con cualquiera y siempre caminando para adelante. Y nunca perdía pocos meses. No, no, no. Duro, duro. Siempre tenía corazón, entrenaba con cualquiera. Y así. Oye, me vas a invitar a comida con lo que digas. Bye. Bye. Un abrazo a mí.